Ahora volvemos acá a la realidad, a la doc quiero aprovecharte, estamos en mi corto de tiempo y nada, a ver, viene, llega, a ver, el título es así, ¿Llega la primavera? ¿Llegan las alergias? Llegan las alergias. Qué horror, loco. Las personas que tenemos rinitis estacional, como le dicen, la pasamos bastante mal, o sea, la primavera es una de las épocas más lindas del año, pero... Para quien no tiene el apacho en la puerta de su casa, insisto, ¿no? Claro, vos sos alérgico... No, pero ¿sabes lo que es la soja del apacho? Y que venga la gente y te las pisotea, ¿sí? Porque siempre está el dañino que va patinando en la soja del apacho. Una mancha entera en la piel. Claro, pobre gente. Claro, lo que pasa, bueno, antes que nada, definamos que es un síndrome alérgico, es una reacción exagerada del sistema inmune frente a un alergeno del medio ambiente que el organismo lo interpreta como que es algo nocivo y por lo tanto desencadena toda una respuesta inflamatoria en un intento de neutralizar este supuesto agente que vendría a generarnos un daño y en realidad no. Muchas veces son alérgenos ambientales, el polvo que contiene los ácaros, que son pequeñas partes celulares de vegetales, que también está presente en el pelo de los animales, el polen, la contaminación ambiental, o sea, todo esto que estamos hablando de patógenos que nos pueden desencadenar reacciones alérgicas de las vías respiratorias. Y ahí comienza el problema porque empezamos con los síntomas rinitis, la tos, los estornudos, dolores de garganta, picazón en los ojos, molestias en general que, ¿cuál es el problema ahora? En medio de la pandemia, ya no sabemos si es, estamos hablando de un cuadro de una simple alergia o si estamos frente a un caso de COVID. Vos sabés que en ese orden, como lo ibas nombrando, yo las tuve a todas en las últimas semanas, y viste, me decís, ¿me estaré o no estaré? ¿Qué será? Pero no, es producto de eso. Aparte, a ver, nosotros vinculamos esta charla con Caro, con el deporte, ¿no? Claro, siempre. Entonces, a ver, salimos a correr, seco, hay, no sé, tierra, es mogu. Amague de lluvia y no pasa nada. La lluvia, hola, ¿qué tal? La única lluvia que tuvimos es para ensuciarte el piso, si tenés un perrito que sale de carne. O el auto que lo acabas de lavar. Claro, acaba de lavar el auto, también fuiste, y entra con las patas sucias del animal a tu casa. Para lo único que sirve la lluvia esta, para nada más. Entonces, a ver, haces senda, salís en bicicleta, corres, dais moto, no sé, parapente, lo que fuera, todo lo que sea el aire libre, el mismo, ya el aire ya está medio contaminado. Claro, exactamente. Para los deportistas que les gusta salir al aire libre, por ahí la recomendación que se les puede dar es, o practicar deporte en lo que sería las últimas horas de la tarde, tarde-noche, donde hay menor circulación de polen ambiental, por ahí sí van a ir a un lugar, por ejemplo, muy contaminado. Si voy a correr, por ejemplo, al parque, por ahí sí el uso de mascarillas disminuye el ingreso de los aliancenos. O sea, ¿vos avalás entrenar con mascarilla puesta? Se puede entrenar. No el barrijo común, ¿no? Claro, no el barrijo común, por ahí el que tiene tela, el que es de tela, es muy difícil por ahí respirar, además cuando uno quiere hacer una bocanada, se te pega en la boca o se humedece mucho con la transpiración. Un trapo de piso en la cara, digamos, en la toalla. Por ahí sí hay máscaras que son para entrenamiento o los barbijos que son los descartables, los quirúrgicos, que permiten por ahí una mejor circulación, no se te pega, no se humedece y pueden, no es decir recomendamos para todo, pero si sos una persona muy alérgica, muy atópica y vas a salir a correr, no sé, al parque Avellaneda, que está en plena avenida, donde hay circulación de auto, va bien. Todo el tiempo. Mucha contaminación ambiental, entonces por ahí se lo puede si sos una persona muy alérgica, muy atópica y los síntomas después te complican la vida diaria. Ahora, Carito, por ejemplo, y no me quiero ir por la tangente, cosa que siempre sucede, pero a ver, ayer nos dijeron, según lo que habló el flamante jefe de gabinete, también hablo de Juan Manzur, gobernador de licencia de la provincia, dijo que ya se terminó la era del barbijo en los espacios públicos, perdón, espacios al aire libre, perdón, y que básicamente está terminando la pandemia en el país. Fue, te lo pregunto como doctora, sobre todo como médica, ¿fue algo acelerado decir que ya podemos no utilizar el barbijo en lugares abiertos? Porque, a ver, yo iba a un gimnasio y no se usa barbijo, por ejemplo. Y es un lugar cerrado. Un lugar cerrado, pero tiene el famoso, la circulación. Tiene la circulación y además se respeta la distancia social, porque cuando vos estás en una clase, el profe tiene control de toda la gente que está en la clase. Y vos decís, bueno, vos estás acá, vos estás acá, vos estás acá. En un ambiente público, al aire libre, ¿quién controla qué tan cerca estás? Por ejemplo, vos estás en la fila del banco, estás al aire libre. Por ejemplo, si estás en la cola del macro, estás al aire libre. Entro en el barbijo, estoy al aire libre también. Pero estás al aire libre. ¿Y quién controla, por ejemplo, la distancia? O si estoy en la fila de Rappi Pau, ¿quién controla la distancia? Grita un gol, te abraza con alguien que no conoces. Yo creo que, como esto es algo tan nuevo y vamos aprendiendo durante la marcha, no te podría decir si es una medida buena o mala. Creo que el tiempo va a decir. Si vemos que al indicar la medida comienzan a aumentar los casos, quiere decir que nos cantamos victoria demasiado antes. Y bueno, habrá que volver un paso atrás. Y si todo se mantiene estable, bueno, bienvenido sea. Esto es como lo dice la canción, nadie muere de amor y el tiempo lo cura todo. Y el tiempo lo cura todo. Gracias, Carita. Gracias, Leo. Gracias siempre por venir. Bueno, no, no.